Mi corazón está en los consumidores, es mi vida, lo respiro el sombrero, todos los días es parte de lo que nosotros hacemos. Hace más de 20 años, Mark Mejía trabaja haciendo sombreros en una tienda muy particular en Hollywood, California, y lleva 15 de estos años como dueño de Baron Hats. Yo siempre tuve mi corazón, pero yo no sabía hasta que llegué a conocer esta tienda y a comprar esta tienda, donde yo encontré mi pasión. Y es que en este taller se han diseñado y creado más de 2,500 sombreros para películas de Hollywood, programas de televisión, espectáculos y obras de teatro, como se puede ver en este pequeñito museo que forma parte de la tienda. Además, se le conoce como el sombrerero oficial de cientos de celebridades como Johnny Depp, George López y el hermano de Michael Jackson, Tito, entre otros. Andy García me habla por teléfono, me dice, sí, oye Marcos, doy algo para allá, necesito un sombrero, que tal, así, o una bloquerita, mi falda, tengo un show, así, así, y yo estoy esperándolo con todo gusto y le hago el trabajo rapidito. Aquí todos los sombreros se hacen a la medida y al antojo del cliente, cuidando hasta el más mínimo detalle, siempre y cuando teniendo en cuenta el aspecto físico y hasta la personalidad. El sombrero tiene mucho que decir, tu persona, tu carácter, qué va a hacer en la película, tiene mucho que ver, qué altura es la persona, qué color los ojos, qué tan grande nariz, así, las cosas así tienen que ver, ¿no? Lo que diferencia a este lugar es que aquí cada sombrero se hace a mano, se pudiera decir a la antigüita. Aquí no encuentran máquinas modernas de ningún tipo, simplemente las manos y el talento de quienes lo hacen. Estas todas son cabezas de madera. Todas son cabezas de madera. Y cada uno tiene su altura, tiene su medida, y ese es el tipo de material que le usamos. ¿Es madera, madera? Sí, sí, tiene más de 100 años. Más de 100 años esta cabecita de madera. Pero no crean que es cualquier cabecita. Por ejemplo, miren la que está acá, la de Dani de Vito. ¿Este es el tamaño de la cabeza de Dani de Vito? Exactamente, sí. Yo tomé la medida de su cabeza con un máquina especial y le hice la forma exactamente. Pero claro, la cabeza más importante es la de Marc, que nunca para de maquinar. Tenemos una oficina chiquita en París y estamos tratando de abrir una tienda allí, pero queremos abrir una tienda en Las Vegas y una tal vez en la Agencia en Tokio. A ver, a ver dónde va el futuro para nosotros, pero estamos tratando de hacer muchas cosas, ¿no? Poco a poco. Gracias. Gracias. Gracias.